¿Estás listo? Aquí estamos con otro videito de unboxing Y aquí vamos a hacer el unboxing del lapicero Este es el Pencil El Apple Pencil Segunda generación El El Paladero Subtítulos en el video diseñado por el lapo en california y trae todos sus manuales y este es el lapicero una gran caja por un lapicero pequeño y estos lapiceros son los que van al lado del ipad son magnéticos estos de aquí se cargan, estos no tienen cargador como los anteriores se le metía el chute ahí, no, esos solo se cargan aquí ¿tienes tu nombre de cargador? no Apple Pencil pero por qué no se puede, no por el tiempo no, 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 no bueno, ya no lo están haciendo porque el mío si va no tan fácil se cae esta cosa pues ahí está pues tiene un magneto desde ahí empieza a agarrar el magneto y ahí mismo al ponerlo en la ipad se carga vamos a hacer otro unboxing del lapicero pero este ya viene personalizado con el tapicero ¿No? Ahí está, eh. mira ahí está Ay, Dios mío bendito, ay ya, me ríe hasta la cabeza. Ay, ya, iba a caer, mira. Ay, ya. Qué sus, qué sus. Iba a caer así. En la barbacoa, mirá. Open it. Si se logra ver. Open it. Open it. Yo te iba a decir si traía tu nombre o de tu esposita. Empieza a agarrar la bomba. Cuánta carga tiene? Este sitio viene con carga. 80. Así viene. El otro no traía nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está mucho más. Solo que el nombre queda viendo para abajo. Seguro que está en la parte plano. Ajá. Y este no tiene para más puntas. No. Igual que aquel. Igual que aquel. Esos manuales. Que dicen que les quitaron ya la punta de estos nuevos lapiceros. Dice porque se dieron cuenta que nunca usaron las puntas de reemplazo de los otros. Y que era pérdida de dinero para el Apple. Ah. Pero y acaso que ellos estaban con la gente. Que saben si lo usaron o no. Ajá. Mirá. Aquí tienen protectores. Tu forro mirá. Perfecto. Ahí está. Felicidades. Felicidades. Gracias. Gracias. Con la mitad de todos los tipos de trabajo. Ahora aquí ya está. Todo el personal. El iPad. Y la pijerita. Acá. Gracias a veces. Así es. Are you ready?